hola amigos como están mucho gusto saludarlos nuevamente les deseo feliz año en este vídeo yo tenía días que no había subido un vídeo hasta hoy me hice el tiempo el espacio para subirlos y quiero contarles también que el hecho que no estaba grabando es porque hay demasiado frío yo ya no he salido a grabar en las ciudades pero lo tengo programado si Dios quiera hacerlo en el siguiente verano que viene que ya es próximo 2-3 meses más y en el verano nuevamente estaré visitando diferentes ciudades de acá y llevándoles vídeos nuevamente por ahora les deseo feliz año nuevo donde quiera que estén donde quiera que vean este vídeo saludos espero que les vaya bien este año tracen sus metas para que puedan alcanzar el próximo año puedo decir he alcanzado mi meta que me puse este año siempre hay que seguir para adelante a pesar de los problemas pase lo que pase la vida sigue no se termina mientras tengamos vida tenemos esperanza les mando un saludo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren desean las bendiciones y que Dios les cuide hoy siempre y para siempre saludos amigos de parte de mi canal les deseo muchos éxitos en todo lo que ustedes realicen en la próxima los miraremos con más vídeo saludos amigos